... Hoy en nuestro tiempo de entrevista vamos a hablar, como ven a mis espaldas, del trasvase de algo que nos interesa y mucho en esta casa. Y para hablar sobre este asunto estamos ya en posibilidad de comunicarnos con Miguel Ángel Sánchez, técnico de la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas. Y buen día, muchísimas gracias por atendernos. A ustedes, muy buenas. Estamos en una situación complicada, compleja, para no variar, si me permite decirlo. En este caso tenemos trasvases automáticos sin que haya necesidad demostrada en el levante y que a su vez se van acumulando por las obras de la bujeda. No sé qué valoración se hace desde la asociación. Bueno, la valoración es prácticamente la de siempre, que es un auténtico disparate. Sufrimos los efectos del mes morandum, que se aprobó en el año 2013-2014. Y desde entonces tenemos una situación prácticamente de agotamiento de los recursos de Entrepeñas y Buetía. El gobierno de España decide que la cabecera del Tajo se gestione entre el 20 y el 25%. Bueno, es un anacronismo y es una situación que no se da en ningún sistema hidrográfico del mundo ni de España. Bueno, pues entramos en una situación en la que vamos a superar, estamos superando los 800 kilómetros cúbicos almacenados, tanto en Entrepeñas como Buendía, que supone algo menos del 30%. Es decir, que tenemos los efectos del deshielo, tanto el Guadiela como el Tajo han traído, traen todavía bastante agua, pero nos encontramos en una situación en la que vamos a ir un poco más allá del 30%. De ese 30%, prácticamente un 10% está comprometido ya para hacer trasvases que son innecesarios en el Levante, más lo que se vaya aprobando en los próximos meses. Entonces, es una situación que hasta que el memorandum no se liquide, es decir, hasta que el memorandum, los trasvases de 38 hectómetros cúbicos no se rebajen a 27, o en nivel 2 la decisión sea protestativa de la ministra, no automática, pues no habremos avanzado absolutamente nada, siempre teniendo en cuenta que nuestro objetivo es el cierre del trasvase Tajo Seguro. ¿Hay perspectivas de que se pueda derogar el memorandum? Porque usted sabe como yo que los políticos derogan las leyes cuando lo consideran oportuno, no sé por qué está, ¿no? Bueno, no, porque no hay ningún interés en tratar a fondo el problema del trasvase Tajo Seguro. Políticamente se sabe que el trasvase solamente funciona por eso, por una servidumbre política, ¿no? Ponemos en una balanza los votos que hay en Guadalajara, en Cuenca, y lo que nos interesa en la parte de la provincia de Toredo, y ponemos los que hay en el Levante, en Murcia, en Almería, pero fundamentalmente también en Alicante, y las cuentas de los distintos gobiernos siempre miran para el Levante, ¿no? El memorandum se va a modificar, hay un real decreto que va a pasar de 38 hectómetros cúbicos a 27, lo que se va a poder trasvasar en nivel 2, pero realmente el memorandum lo que va a hacer es liquidarlo completamente, en un escenario de cambio climático, de una disminución muy importante de aportaciones a los ríos, de episodios que estamos viendo ya, de concentración de esos episodios cúmidos como hemos tenido en el mes de enero, en muy poco tiempo, y con unos embalses de gestión hiperanuales, es decir, unos embalses que tienen que gestionarse, el agua que entra en pocos meses se tiene que gestionar a cuenta gordas durante muchos años, es una auténtica aberración que el gobierno de España todavía mantenga un memorandum que hace un uso de entrepeñas y Buendía como unos auténticos barreños que vaciará su antojo para satisfacer demandas de otra cuenca hidrográfica, en este caso la del Segura, que tiene garantías suficientes de abastecimiento, tanto para regadíos como para abastecimiento turístico, urbano, industrial, etc. Nuestra posibilidad ahora de poder conseguir algo es ir por la parte de la ley de aguas. No sé si hay una previsión de cuándo se puedan aumentar los caudales mínimos del Tajo. Bueno, pues se supone que al final de este año, del año 2021 o a principios del año 2022, tiene que estar operativo el nuevo plan de cuencas que va desde el año 2022 hasta el 2027. Ahí se tienen que establecer caudales ecológicos importantes, fundamentalmente en Aranjuez, en Toledo y en Talavera, y se deben establecer las reservas adecuadas en cabecera para satisfacer esas demandas. A su vez, como decía, se está modificando mediante real decreto el propio memorándum para pasar de 38 a 27 los hectómetros cúbicos que se trasvasan de manera automática en nivel 2, como estamos en estos meses. Y bueno, pues todo eso tendrá que hacer que el gobierno, a su vez, tenga que acometer una nueva revisión con estos dos parámetros y rebajar aún más los umbrales trasvasables en el Tajo y el Tajo. Porque si no se hace así, vamos a una situación bastante caótica, no solamente en el propio río, en el trasvase, pero también fundamentalmente en Entrepeñas y Buendía, ¿no? Y para que los televidentes se hagan una idea, estos días, bueno, que está entrando bastante agua en Entrepeñas y Buendía, estaban entrando por Trillo 130 metros cúbicos por segundo, estaban entrando por el Guadiela cerca de también casi 100 metros cúbicos por segundo, 230 metros cúbicos por segundo, aunque han permitido que Entrepeñas y Buendía tenga una subida. Aranjuez, aguas abajo de Volarte, de Entrepeñas y Buendía, estaban llegando solamente 6 metros cúbicos por segundo y el propio ministerio, la Confederación Hidrográfica del Tajo, ha rebajado en la cantidad de agua que estaba desembalzando de Entrepeñas y Buendía. Es decir, que necesitamos un nuevo marco legislativo, pero para eso hace falta un gobierno en Madrid serio, responsable, que ejecute lo que cree, es decir, es un ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico que de verdad coja el toro por los cuernos y analice que un río como el Tajo, un sistema de regulación como Entrepeñas y Buendía no puede estar continuamente en una situación excepcional o prácticamente al 10-15% porque es un daño irreparable para los municipios ribereños, para los puertos en Balsés y para todo el río aguas abajo, incluso para merma la garantía de abastecimiento de la mayor aglomeración urbana como es Madrid y todo su entorno. Nosotros sabemos la situación en la que está nuestro Tajo, en la que tenemos a todos los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía, pero ¿cuál es la situación que tienen en el Segura? Porque desde allí nos venden una y otra vez, nos quieren hacer creer, aunque ya sepamos más o menos algunos cómo van las cosas, que ellos tienen una situación de sequía, que dependen para beber, que dependen en su región de nuestro trasvase, de nuestro agua, cuando nuestra gente tampoco tiene posibilidades de futuro. Bueno, creo que estos días todos hemos visto los reventones del río Mundo, el río Mundo, aunque esté en Albacete, es parte de la cuenca del Segura, y es agua que en su gran mayoría se utiliza en las zonas regables de Murcia y de Alicante. Aquí hay un problema de fondo, es decir, que en la cuenca del Segura se hacen dos grandes bloques de regadíos que llaman tradicionales con agua del Segura y los regadíos del trasvase, que, bueno, esos regadíos del trasvase no tienen derecho a coger agua del Segura, aunque sobre, no cogen agua. Y además los abastecimientos, como decía, incumplen el texto refundido de la ley de aguas española. El artículo 60.3 dice claramente que en toda cuenca hidrográfica, porque en España la gestión se hace por cuenca hidrográfica, en primer lugar están los abastecimientos, en segundo lugar otros usos. Aquí no, en la cuenca del Segura, con el agua del Segura, con el agua del Mundo, primero se riega y un porcentaje muy pequeño se utiliza para beber, y la gran parte se dice que venga de otra cuenca excedente, como es la del Tajo, para que venga para usarse. Las cifras son muy contundentes, ¿no? Ahora mismo, bueno, ahora mismo no, el informe que se entrega en la Comisión de Explotación, el 1 de febrero, en la cuenca del Segura había 144 hectómetros cúbicos del sistema trasvase, es decir, de agua del Tajo, unos 45 hectómetros cúbicos que no se han utilizado, y agua de pozos, que se extrae fundamentalmente también de Castilla-La Mancha, de la región de Murcia, y agua de desaladoras que no se utiliza y está en los embalses, es decir, 145 hectómetros cúbicos, más 260-270 del propio Segura. Hay agua de sobra, la cuenca del Segura está pasando por un momento bastante bueno en cuanto a aportaciones durante estos dos últimos años hidrológicos, y aquí, con las cifras que estaba diciendo, no estoy contando lo que está en balsas, el agua que está perdida, entre comillas, y que no sabemos muy bien dónde está, pero vamos a ver, hay agua de sobra y hay agua suficiente, y las cifras son muy claras, es decir, cuando a otros años no se ha trasvasado nada, no se ha resentido para nada el sistema. Lo que ocurre es que, evidentemente, el agua del trasvase llega gratis, el agua del trasvase, hay unos lobbies políticos muy importantes e empresariales que quieren que hacen su negocio con ese agua del trasvase, y aquí nosotros no tenemos la presión suficiente para exigir que de alguna forma se cambie la normativa y la legislación, que es muy interesante y está hecha de parte para, como digo, para la cuenca del Levante. Todos estamos pendientes de que terminen esas obras de la agujera, momento en el que se empezará a ir el agua acumulada en el trasvase, que ya ha sido aprobada en distintos, el agua acumulada, perdón, en los embalses, que ha sido aprobada para que se hagan trasvases para el Levante. No sé si en la última comisión tuvieron oportunidad de hablar sobre para cuándo se van a terminar estas obras que se están realizando, porque esta casa tiene interés, ha tenido interés en grabar esas obras y todas han sido pegas, no sé lo que están haciendo. Bueno, las obras que se están haciendo se cuentan muy someramente, es decir, en esa comisión nos interesamos por la posibilidad de que los medios de comunicación, fundamentalmente de Guadalajara, pudieran asistir. La información que se nos dio en la comisión era que no habría ningún problema para conceder la entrada para ver las obras y lo que se está haciendo es impermeabilizar el vaso del embalse de la agujera. En su día, cuando se hizo el embalse, pasaba una carretera, que existe encima de una carretera que estaba por la zona. Bueno, pues hay problemas de filtraciones, se está perdiendo agua y lo que se está procediendo es a impermeabilizar el vaso del embalse para que no haya esas filtraciones. La fecha estimada en la comisión, porque ha habido una, bueno, todos sabemos que ha llovido, ha habido unos problemas durante estos meses, finales de marzo aproximadamente, finales de marzo, principios de abril se pondrá en funcionamiento el traspase y cuando se haga, pues cuando se haga prácticamente irá a tope, ¿no? Con 30 metros cúbicos por segundo hoy se llevará, pues, los 98 que están ahora mismo aprobados, más los 38 que el día 1 de marzo tendremos sobre la mesa, casi 140 hectómetros cúbicos, que, bueno, pues es una cifra brutal, ¿no? Es una cifra, para que nos hagamos una idea, una ciudad como Guadalajara, por ejemplo, puede consumir al año 7 hectómetros cúbicos, ¿no? Es decir, estamos hablando de consumo de 20 años como una ciudad como Guadalajara, que se van a ir en cuanto la agujera se abra, más lo que se siga aprobando y que se irá almacenando en la cuenca de la segura, porque, como digo, no hay una demanda real de ese agua en la cuenca de la segura. Sí, porque los envases de Entrepeñas y Buendía no llegan al 30%, pero dentro de este 30% están acumulados esos hectómetros cúbicos que se van a ir. Efectivamente, hoy hay 98 hectómetros cúbicos, creo que andaremos ya cerca de los 800, o quizás lo hayamos sobrepasado, entonces tendremos, hay 98 hectómetros cúbicos que ya están concedidos para trasvasar, ya son del segura, son de los regantes privados del segura, y luego el día 1 de marzo otros 38 hectómetros cúbicos automáticos, y el 1 de abril, si la situación sigue entrando agua, porque, bueno, seguirá entrando agua, porque estamos, bueno, las características de la cabecera de tanto de Guadiela y los afluentes de la serranía de Cuenca, como en el propio Tajo, así lo van a facilitar, pues tenemos otros 38 hectómetros cúbicos, es decir, que el trasvase va a estar abierto a tope, y nos vamos a encontrar probablemente que para Santa o para principios de la primavera, o principios de verano, los embalses van a pegar un bajón importante, es decir, el Ministerio lo que tendría que estar haciendo ahora mismo, el MITECO lo que tendría que estar haciendo es una gestión de entrepeñas y Buendía por encima de los 1.000, cercana a los 1.500 hectómetros cúbicos, es decir, no habría ningún problema incluso para realizar trasvases, en su caso, si fuese necesario para abastecimiento, con una gestión en entrepeñas y Buendía de 1.500 hectómetros cúbicos, pero lo que no se puede hacer es estar gestionándola, subimos a 800 y automáticamente le bajamos otra vez a 600, es una absoluta temeridad, y dentro de unos años cuando se analice esta situación por parte de técnicos, ya de tesis dextrales que se lo están planteando, es una auténtica aberración hidrológica, es decir, no se puede estar gestionando entrepeñas y Buendía en esta situación. Los embalses del Tajo, pongo un ejemplo, en la frontera con Extremadura, se están gestionando ahora mismo en el 70, 60, 70, 80%, ¿por qué? Porque son embalses también hiperanuales, que necesitan tener una gestión de esta característica. No podemos gestionar embalses de 2.500 hectómetros cúbicos, como en la cabecera del Tajo, como un pequeño embalse de 5, 6 hectómetros cúbicos. Pues de momento lo dejamos aquí, Miguel Ángel Sánchez, técnico de la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía, gracias por atendernos y mucho ánimo. Seguiremos muy atentos de los avances, aunque sean chiquititos, que vayamos pudiendo hacer aquí en esta zona, para acabar con el trasvase. Gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes, y no duden que seguiremos trabajando para recuperar nuestros ríos y nuestros embalses. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a seguir muy pendientes de otros asuntos de actualidad de la jornada.